Aquí y ahora, muchas veces sucede que nos dejamos llevar por la vorágine del cotidiano y agitado mundo en el que hemos decidido. Coexistir en esta 3D. ¿Deseas escapar? ¿A dónde? ¿A un lugar más, tranquilo? ¿A otra dimensión? Dejando de lado el hecho innegable de que también coexistimos en todas las dimensiones, las cuestionantes surgen. Por sí solas. ¿No estás intentando escapar de ti mismo? ¿En qué lugar estarás sin ti? Cada vez que te sientas así, sin importar dónde te encuentres o las circunstancias que estés pasando, recobra tu poder. Centra tu atención en el aquí y el ahora para que de esta manera puedas volver a saborear el eterno presente que te rodea y del cual eres parte indisoluble. Recuerda que estamos en el mundo, más no somos de él. No se hace necesario un lugar o un tiempo de paz. La verdadera paz no se adquiere con el tiempo porque no es del tiempo. La verdadera paz procede de tu interior y se llega a manifestar en las situaciones más adversas, ya que un marinero se vuelve diestro en la tormenta, no en la calma.